Antes del correr del tiempo, existía el cubo. Transformers del 2007 fue una revolución. Creo que muchas veces por parte del fandom no recordamos del todo lo potente que llegó a ser la primera película de los Transformers en live action. Por eso el día de hoy quiero comentar con ustedes un poco de cómo era todo antes de la película y cómo todo cambió después de la película. Como siempre, antes de hablar de la película, tenemos que hablar de algo muy importante. Y eso es... Antes de Transformers del 2007, las cosas en la franquicia eran bastante diferentes. Para ponernos en contexto, Transformers era de las pocas franquicias que habían nacido en los 80 que aún se mantenía en pie. A diferencia de otras como lo eran Amos del Universo o inclusive Los Halcones Galácticos, las cuales o de plano estaban muertas o solo eran continuadas en formato de cómics. O otra franquicia hermana de Transformers como lo es G.I. Joe, la cual se encontraba en un estado bastante moribundo. Transformers era de las pocas que había logrado sobrevivir al paso del nuevo milenio. Esto se debe a múltiples factores en general. Una de estas razones puede ser que todavía se estaban realizando adaptaciones animadas de la franquicia. Pero sí cabe recalcar que ya hacía bastante tiempo que Hasbro ya no hacía una adaptación animada hace tiempo hecha en América. De hecho, la mayoría de adaptaciones que habían llegado antes de la película, todas eran animes. Todas eran provenientes de Japón y solo se les hacía doblaje tanto en inglés como en español para poder distribuirlas en el resto del mundo. Como tal, a pesar de ser de los pocos titanes de los 80 que aún se mantenía con vida, digamos que Transformers no estaba en el mejor momento. Tenemos que recordar que Transformers estuvo cerca de fallecer una vez a inicios de los 90, que de no ser por la amadísima... Muy probablemente esta franquicia que todos amamos ya estaría bajo varios metros de tierra, o convirtiéndose en una de esas franquicias vintage que solo existen porque sabes que hay juguetes de ello. Si bien los animes estaban teniendo éxito, no era tan esperado como el que se pensaba. Más que nada, la principal razón por la que Transformers aún se mantenía en pie era meramente por la razón por la que esta franquicia nació. Los juguetes. Parecerá un poco ridículo, pero lo cierto es que la idea de un robot que se transforma en auto, a pesar de ser una idea nacida en los años 70 y 80, y por así decirlo decir que estaba un poco desfasada, hay que ser honestos, como juguete es una idea muy buena. Además que otra razón por la cual Transformers muy probablemente no murió, fue por el hecho de que como tal nunca llegaron a tener un competidor que ofreciera lo mismo que ellos hacían. La única vez que lo tuvieron fue en los 80, y fue con los Gobots, y ya sabemos cómo terminó esa historia. Los Gobots fueron un completo fracaso, y al final fueron absorbidos por Hasbro. A diferencia de otras franquicias como lo son Marvel o DC, que tienen un pique constante, como tal, Transformers nunca tuvo un competidor comercial que lo obligase a siempre demostrar por qué era el mejor. Ese aspecto competitivo que hemos visto en muchas empresas, por así decirlo, en guerras de consolas, en guerras de juguetes, en guerras de refrescos, como tal, Transformers nunca llegó a tenerlo. Por lo que si querías robots que se transformaran en cosas, pues la opción más cercana siempre era Transformers, o mejor dicho, la opción más conocida. Pero a pesar de esto que estoy diciendo, muchas de las decisiones que tomó Hasbro en aquellos años, terminaron en que varias de las líneas de juguetes terminasen siendo un fracaso. Y no meramente por puntos de precio o algo similar, sino por la calidad de las figuras como tal. Es simplemente voltear a ver a los infames Transformers Energon, o al infame Transformers Beast Machines. Estaba claro que la franquicia necesitaba una nueva revitalización. Ya era suficiente de estar tanto basándose en Generación 1. Ya era suficiente de estar entregando una y otra vez el mismo concepto. Era momento de renovarse. Y es en ese momento en el que entró la idea... Transformers de 2007 es una película bastante curiosa. Tuvo varios retrasos hasta que por fin se confirmó su estreno para el año 2007. Esto se debe más que nada a que durante la producción de la cinta, muchas cosas fueron desechadas. Por ejemplo, una de las razones por las cuales tanto aparece el ejército de los Estados Unidos en la película, no solo es por el hecho de que el propio ejército financió las películas. Sino que durante la producción de la misma, se tenía planeado que G.I. Joe hiciese aparición en estas. De ahí que teníamos a dos personajes militares, y que muy probablemente iban a interpretar a personajes de esta franquicia. Pero debido al arriesgado de la idea, esto tuvo que desecharse antes de las grabaciones. Otra cosa que también frenó bastante la producción de la película, era el diseño de los Transformers. Era momento de darle un nuevo aire fresco a los diseños. Estamos hablando ahora sí de versiones live action de los personajes. No estamos hablando ya de juguetes. Tenemos que tratar de que se parezcan lo más realistas posibles ante comillas, o mejor dicho, lo más creíbles posible. Vamos, que colocar un Transformer cuadrado en aquellos años quizás no hubiese sido la mejor solución. Podríamos decir todo lo que queramos, pero los diseños del Vavers son una muy buena representación de vida real de lo que serían alienígenas disfrazados en vehículos. Pero digamos que las primeras reacciones no fueron las mejores. Más concretamente, con el diseño de Optimus Prime. De hecho, esto llegó al grado de que inclusive el propio Mike Colby recibió cartas de odio y amenazas de muerte con la idea de que, por favor, de manera muy amable, cambie el diseño del personaje. Con lo que Michael Bay simplemente contestaba con un... ¡Me vale tres hectáreas de verga! Otra razón por la cual la gente se enojó tanto por los diseños de la película es por el hecho de que, durante los primeros trailers, estos eran muy discretos. Trataban de no mostrar demasiado a los robots, o ya de plano, omitirlos durante estos. Que, en cierta forma, le daba un muy buen aura de misterio a la película. Algo del estilo como si fueran los Expedientes X, por ejemplo. Algo que deja muy a la expectativa. La gente no sabía qué esperar exactamente de una película de Transformers Live Action. Era la primera vez que el cine tenía la pesada labor de tratar de traer estos robots a la vida. Y antes de que me lo digan, sí, ya sabemos que ya existía una película de Transformers que se estrenó en cines. Pero esto es una película animada. La escala es completamente diferente a una versión Live Action. De ahí quizás se entienda el por qué tantos retrasos con esta cinta. Estamos hablando de la primera versión Live Action de los Transformers. Tenían que ser muy cuidadosos con lo que iban a mostrar en pantalla. Una muy buena manera de reanimar una franquicia en un estado molibundo es con una película Live Action. Pero de la misma forma que es una gran idea, puede ser una muy mala idea. Por ejemplo, fue una muy buena idea cuando en el género de superhéroes se empezaron a realizar versiones Live Action de personajes de Marvel. Películas como Blade, Spider-Man, las películas de los X-Men. Estas se convirtieron en un antes y un después al grado de que a día de hoy el género superhéroico es uno más del montón. Y que inclusive actualmente está en decadencia debido a la enorme cantidad de contenido derivado de estas producciones. Pero además, ¿qué lograron revitalizar a estos personajes? Traerlos al ojo público, volverlos los favoritos de la gente. Pero en el caso de malas ideas, bueno, pues para qué ir tan lejos. Tenemos ejemplos como el de Linterna Verde. Es bastante curioso como una sola película Live Action terminó provocando que el personaje sea completamente omitido de adaptaciones Live Action. Sí, a pesar de que el Linterna Verde es bastante respetado y conocido en muchos medios, no vamos a verlo más allá de simplemente adaptaciones animadas. Y esto más que nada debido al efecto negativo que tuvo la película. Vuelvo y repito, una película Live Action para una franquicia puede ser tanto como una muy buena idea, como una muy mala idea si no está bien ejecutada. Además de que si nos ponemos a analizar, la película de Transformers fue prácticamente un accidente. Resulta que la franquicia que en realidad Hasbro quería revivir no era Transformers como tal, era G.I. Joe. Esto se remonta por ahí del año 2003. Y para cuando estos planes empezaron a moverse, resultó que el gobierno estadounidense desplegó sus fuerzas en Irak. Por lo que la idea de hacer una película sobre una franquicia de soldados en medio de una guerra en Medio Oriente quizás no era la mejor idea de todas. Hasta que se puso la idea sobre la mesa de hacer una película de Transformers. Y esta idea solo fue aprobada hasta el año 2004. Una película que venía planeándose desde el año 2004 y que se estrenó hasta el año 2007. Y después de una larga espera, ¿qué fue lo que trajo esta película? Bueno. Transformers de 2007 no solo fue una revolución para la franquicia, sino también para la industria del cine. Michael Bay era un experto del género blockbuster. Ya saben, de estas cintas de grandes presupuestos, con grandes efectos especiales, con una trama grande y locuenta y ese tipo de cosas. Pero hasta ese momento, Transformers fue una de las primeras producciones en presentar algo bastante diferente. Una de las cosas más impresionantes que dejó esta película sobre el género blockbuster fue el nivel de destrucción que vemos en esta. Antes de Transformers de 2007 no teníamos tanta destrucción en las películas de superhéroes o de ciencia ficción como tal. Hoy en día, ver en una película de superhéroes que edificios caen, los autos vuelan, explosiones por todos lados, lo vemos como algo normal. Pero todo esto viene heredado, curiosamente, en las propias películas de Transformers. Ojo, no digo que ellos inventaron estos conceptos, pero sí me atrevería a decir que ellos masificaron este estilo de hacer películas. Para que se hagan la idea, en aquel entonces las películas de superhéroes no tenían este nivel de destrucción como tal. La única otra película que se acercaba a ese nivel de destrucción y de epicidad, en cierta forma, fue El Increíble Hulk del año 2008. Un año después. La acción era algo muy potente en esta película, y no era ninguna sorpresa. Ya que estamos hablando de Michael Bay, el propio señor explosiones en persona. Este señor, a pesar de que a ti no te gustan sus películas, hay algo que no se puede negar. Y es que es un experto en el género de la acción. Aunque el estilo de grabar de Michael Bay, a veces, le lleva un poco en contra a las películas. Más que nada, debido a lo complejos de los diseños de los personajes, y que a veces la cámara está en tanto movimiento que no es muy comprensible entender lo que está pasando en pantalla. Pero curiosamente, esta primera película de los Transformers es bastante agradable visualmente. Otra cosa por la que esta película destacó mucho fue por sus efectos especiales. Para su tiempo, estaban impresionantes. E inclusive, si vuelves a ver esta película a día de hoy, notarás que estos han envejecido muy bien. Estos estuvieron a cargo de Industrias Light and Magic. Uno de los estudios de efectos especiales más pesados que hay en Hollywood. Estos tipos tuvieron el trabajo titánico de traer a la vida a estos robots. Pero ¿por qué los Transformers de Michael Bay se ven tan bien? Bueno, esto no solo se debe al nivel de detalle impresionante que estos tienen, sino también a la filosofía de hacer películas que había antes en Hollywood. Una cosa que se critica mucho a las películas de Marvel y DC actualmente, es que muchas de estas se sienten muy falsas, muy artificiales. Pero esto tiene un sentido, y es que en gran parte de estas estamos enfrente de una enorme y gigantesca pantalla verde. Pero las películas de Michael Bay, al menos las tres primeras, no padecían de esto. Una cosa bastante curiosa detrás del rodaje es que no se armaban sets como tal, sino que se iba a grabar a los lugares. ¿Cómo que una escena es en la represa Hoover? Pues vamos a ir a grabar la represa Hoover. ¿Cómo que tenemos que grabar en una base militar? Pues vamos a la base militar. ¿Cómo que una escena ocurre en el Pentágono? Pues vamos a ir nosotros a rodar en el Pentágono. Que por cierto, esto último es histórico, porque fue la primera película en bastante tiempo en volver a grabar en esas instalaciones después del 9-11. Pero otra razón por la cual los Transformers de Michael Bay se ven tan bien, es por el hecho de que todos los efectos especiales están centrados únicamente en ellos. Las explosiones, e inclusive los escombros y los autos destruyéndose, son completamente reales. No hay mejor ejemplo de esto, que aquella famosa escena en la carretera de Optimus vs. Bunkrusher. Lo que ustedes pueden ver acá, es que lo único que tiene efectos especiales es Bunkrusher. Porque en verdad partieron a la mitad de un autobús y lo hicieron volar en pedazos. Una cosa que caracteriza mucho esta película, es la utilización de muchos efectos prácticos para dar esa sensación de que de verdad está ocurriendo en pantalla. Porque de verdad está pasando. Y otra razón por la cual los efectos especiales se ven tan bien, es debido a que cada vez que llegaban al lugar donde tenían que grabar y sabían que iban a estar presentes los Transformers como tal, hacían grabaciones de 360 grados para tomar en cuenta toda la iluminación y sombras que había en ese momento en el que empezaron a grabar. Una cosa que delata esta película, es que curiosamente muchas de las escenas de los robots, la mayoría son en la noche. Esto se hace obviamente en efectos especiales para disimular aún más estos efectos. Pero aún así, los efectos de iluminación, sombreado y reflejos están ahí. Y bueno, se nota que la mayoría del presupuesto se fue justamente en todo el tercer acto de la película que se desarrolla completamente de día. Sin dudar los efectos especiales en Transformers es algo que nunca falló. Otra cosa que también destacó mucho de Transformers de 2007 fue el soundtrack. Digan lo que quieran de la calidad de las películas, pero si hay algo en lo que estas nunca fallaron, fue en el soundtrack. Simplemente diré que Steve Jablonski tiene manos de ángel. No puedo poner el soundtrack completo, pero deleintense con la parte más memorable de este, por favor. Eso sí, sin dudas lo que más queda flojo en esta historia es el apartado de los humanos. O más concretamente, del humano protagonista, ya que Sam Witwicky como tal no tiene mucho por lo cual uno encariñarse. Por un lado, es normal, ya que estamos hablando solamente de un adolescente. Pero por otro lado, es un protagonista bastante pésimo en esta película. Literalmente, la única motivación que tenía Sam en esta primera película era conseguir una chica y un auto. Y ya está. Además que en cuanto a humanos, no tenemos mucho que destacar tampoco. Por un lado, tenemos a los militares, que su papel es, pues, bueno, ser militares. Y ya está, eso es todo. Tenemos la trama de los hackers también por ahí en medio. Pero por lo menos, de todos los protagonistas humanos, hay uno que sí vale la pena mencionar. ¿Ronald Wickity? Es Witwicky. ¿Usted quién es? Soy del gobierno, sector 7. No sé qué es, ni sabrá. Sin dudas, el personaje más carismático de todas y sin dudas, el personaje que es más interesante de todos. Ya que es perteneciente a una sección secreta del gobierno que se ha dedicado a investigar a los Transformers. Y aquí es cuando me pregunto por qué no le hicieron a él o a los militares protagonistas. Ya que son mucho más interesantes que el protagonista adolescente que Hasbro metió a fuerzas a la película. Pero a pesar de estas falencias, Transformers de 2007 es una película bastante disfrutable. Que está cargada en cierta forma de un aire de misterio y que termina explotando por completo en una película de acción y ciencia ficción. Y más impresionante aún, no solo la película como tal fue revolucionaria, también su línea de juguetes lo fue. Cuando por fin se mostraron los diseños oficiales de la película, la gente estaba muy preocupada en saber cómo diablos Hasbro lograría emular esos diseños en forma de juguete. Lo que nadie se esperaba es que para aquellos años Hasbro nos terminó cerrando la boca a todos. Si bien algunas de las figuras seguían todavía la filosofía ladrillesca que venía trayendo Hasbro de años pasados. Lo cierto es que muchas otras hacían un trabajo casi perfecto al tratar de emular los diseños de las películas. Algunos ejemplos son las figuras clase líder de esta línea. Lograban emular de una buena manera los diseños live action. Y eran de esas figuras que apenas llegaban a tiendas, salían volando de los estantes porque todo el mundo las quería. Hasta las figuras de punto de precio más pequeño como lo eran las clase deluxe, eran impresionantes para su tiempo. Trayendo no solo modos vehículos muy realistas, sino también llegando a parecerse también bastante a los personajes. La película literalmente obligó a Hasbro a esforzarse por primera vez en bastante tiempo en traer diseños completamente nuevos. Con una filosofía completamente nueva también, los diseños alienígenas. Alejándose por completo del estilo G1 al que estábamos tan acostumbrados. O mejor dicho, el estilo ladrillesco. Sin dudas muchas de estas figuras estaban muy adelantadas para su tiempo. Y lo más impresionante de todo, es que la segunda película rompería aún más en este aspecto. La razón principal por la que Transformers de 2007 fue revolucionaria en la franquicia, es porque muchos elementos que nacieron en esta película, se terminaron convirtiendo en el estándar en muchas series animadas y en muchas interacciones de los personajes. Y esto lo hemos distribuido en varias partes de la historia de la franquicia. Justo después de Transformers de 2007, llegó Transformers Animated. Después de tanto tiempo y de claramente el pujante éxito de la primera película, Hasbro tomó la decisión de volver a hacer una nueva versión animada americana de los Transformers. Y notaremos que en Transformers Animated, en el primer capítulo, Megatron tenía un diseño bastante similar al Megatron que vemos en la película, más concretamente su rostro. Y de hecho, en los planes cancelados de la cuarta temporada de esta serie, se sabe que el cast de Autobots iba a ser justamente el mismo de la primera película. No hay que irnos tan lejos, la propia Transformers Prime bebe completamente del Vavers. Simplemente, tanto sus diseños, como el soundtrack y hasta el tono de la serie, beben mucho de las películas live action. Otra marca que dejó como tal Transformers de 2007, fue sobre todo en Optimus y en Bumblebee. En Optimus, en futuras adaptaciones, su modo alterno sería, ahora en adelante, el del trailer de un nariz larga. También cojas en el diseño de Optimus como el hecho de que su máscara de batalla es precisamente eso, una máscara de batalla, y que podemos verle en rostro ahora sí completo en varias de las series. Y ya ni hablemos de Bumblebee. Sin dudas fue el Transformer que salió mejor beneficiado de las películas live action. Un personaje que era uno más de relleno del montón, y que era reemplazado por otros Transformers amarillos en diferentes adaptaciones, terminó volviéndose literalmente en la mascota de la franquicia. En el favorito de los niños. Otro gran cambio que tuvo el personaje fue en su modo alterno. En Animated, cuando él apareció, seguía siendo un escarabajo, pero este ya contaba con las franjas de carreras de la adaptación live action. Y justo cuando llegó Transformers Prime y posteriores adaptaciones, Bumblebee dejaría de ser por completo un Beetle, y pasaría a ser ya de plano un auto deportivo, o un auto que trata de asimilarse a un Camaro. Y así, como muchos otros ejemplos más, Transformers de 2007 y como tal el Vavers en general, dejaron una gran huella en la franquicia. Transformers de 2007 fue un antes y después en la franquicia, sin duda. Trajo a Transformers literalmente al ojo de todo el mundo. Esta película, para el momento en el que salió, fue un éxito total de taquilla, logrando recaudar más de 700 millones de dólares, habiendo solo costado 150. Esta película no solo demostró que Transformers podía llegar a ser mucho más como franquicia, sino que además se encontraba bastante viva. Independientemente de la calidad del guión, o si de los Transformers no aparecían suficientemente tiempo en pantalla, o de si inclusive si sus diseños no eran fieles a los originales, hay que admitir una cosa, y es que literalmente esta película en cierta forma, revivió a la franquicia. Tanto es así, que gran parte del fandom de esta franquicia, está conformada por gente que la conoció gracias a esta primer película. Y aún a día de hoy, hay mucha gente que la sigue considerando como la mejor película de Transformers jamás hecha. Sin dudas, este fue un inicio para una nueva era de los Transformers. ¡Suscríbete! 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 Si el video te gustó, por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totumamoto y aquí estaré yo, esperando a que Michael Bay no explote mi casa.